Hola, muy buenos días. Bienvenidas a Sensei de Comunicación. Hoy me voy a presentar y os voy a contar de qué va el canal. ¿Vamos? Soy Lore Pérez Preto. Soy licenciada en fonaudiología o logopeda, audióloga protésica o audioprotesista. Este canal va justamente de mi profesión, que se trata de una ciencia de la medicina que estudia la comunicación humana. La comunicación en cuanto al lenguaje, habla, voz, audición, el lenguaje que se crea aquí en el coco, se articula mediante las estructuras en habla y ese sonido que sale, que modulamos, es la voz. Todo esto regulado por la audición. Entonces, este canal va de todo eso. Vamos a hacer ejercicios para la prevención de la voz, para errores o dificultades articulatorias en la palabra, estimulación del lenguaje. Todo esto encontraréis aquí. Buscad en el menú. Cada semana iré subiendo vídeos y nos iremos conociendo. Siempre habrá varias sesiones de cada caso. Y serán ejercicios que puedan ser apoyo a lo que hagáis presencialmente con vuestro profesional de la logopedia o de la farmobiología. O si no tenéis posibilidad de acceder a uno presencialmente, pues comenzamos por aquí. ¿Vale? Os invito a que os suscribáis y tenéis toda la información, cualquier cosita, me escribís y buena comunicación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!